... Nació y vivió en Sevilla hasta que ya no pudo más. La rígida moral de los siglos XVIII y XIX ahogaba en su espíritu inquieto siempre a la búsqueda de una perfección imposible. Se exilió voluntariamente a Inglaterra, donde murió hace ya 150 años. Allí escribió sobre España. Criticó política y religión y trató de cambiar desde lejos un país del que amaba a sus gentes, pero que nunca le comprendió. Tachado de traidor y hereje, nunca se ha hecho justicia a su obra. La historia de la literatura española ha pasado por alto a un autor de novelas, periodista, traductor, creador de la crítica moderna, pensador, poeta, ensayista y precursor del romanticismo en nuestro país. José María Blanco White está enterrado en Liverpool, pero su espíritu estuvo siempre a la orilla del Guadalquivir. Es un ensayista extraordinario, un narrador extraordinario, como en las cartas de España, pero sobre todo es lo que me interesa más de él, y Vicente Llorens lo había señalado muy bien, era esta permanente insatisfacción con respecto a sí mismo, que le llevaba a poner en tela de juicio todo lo que se daba por admitido, todas las verdades consagradas, etc. Y por esto, sus análisis, por ejemplo, sobre herejía y ortodoxia, me parecen de una modernidad absoluta. Se aplican absolutamente a lo que ha ocurrido con la ideología marxista en los últimos años. Yo no conozco nada más clarividente, más lúcido, y creo que si los españoles tuvieron ocasión de leer estas páginas y meditar sobre ellas, pues no caerían en los errores que han caído y en los que siguen cayendo. Resulta difícil imaginar que en un lugar tan típicamente inglés como este se escribieran las cartas de España, una brillante sucesión de estampas escritas con una gracia no exenta de modernidad y que se alejan de las descripciones costumbristas de su época. Invitado por su amigo William Bishop a pasar aquí una temporada, Blanco tuvo en esta casa cerca de Oxford la tranquilidad suficiente para rememorar paisajes, costumbres y acontecimientos de la época que le tocó vivir. Es de una belleza impresionante la vista que ofrece Cádiz desde el mar cuando en un hermoso día se acerca el viajero a su magnífico puerto. La luz deslumbradora de su cielo meridional, reflejada en los altos edificios de piedra blanca que se miran en la bahía, atrae la mirada del navegante desde los mismos límites del horizonte. El mar llega hasta las murallas de la ciudad salvo en el lugar en que se encuentra dividido por la estrecha lengua de tierra que une a Cádiz con el cercano continente. José María Blanco y Crespo supo desde los ocho años de edad que no quería ser comerciante como pretendía su familia. La carrera religiosa era la única salida hacia las letras que un muchacho de buena cuna se podía permitir en la Sevilla de entonces. Aunque no fue una decisión fácil, se hizo sacerdote y consiguió pronto la magistralía de la Capilla Real en la Catedral de Sevilla. Pero Blanco era demasiado inquieto. Sus numerosas lecturas le llevaron por el camino de la duda en no pocas ocasiones y estuvo a punto de no ordenarse por dos veces. La huerta de punta entablada fue lo único que le quedó a la familia de Blanco después de la ruina de la casa comercial de su abuelo. Y está muy relacionada con toda la vida de Blanco. En primer lugar, las naranjas que se cultivaban aquí eran las que llevaba la familia de Blanco en el negocio comercial de su abuelo a Inglaterra. En segundo lugar, este era el lugar de veraneo de la familia de Blanco. Aquí venían a pasar los veranos. Y Blanco lo pasaba bien desde pequeño, andando debajo de estos naranjos, o de unos naranjos como estos, oyendo el canto de los pajarillos, disfrutando del río, ese río que siempre va a llevar en su camino. Esto, precisamente, va a ser el inicio de la crisis religiosa de Blanco. Sabemos todos que la crisis religiosa de Blanco es un enfrentamiento entre la naturaleza, con todo lo que supone de gozar, de vivir la vida, de apreciar lo bueno y hermoso, y la visión de la religión en aquel tiempo, que era mucho más negativa, más oscura, era la penitencia, era la negación, era el dominar las pasiones, era el aguantarse. Sin embargo, no fue sólo la rigidez del catolicismo lo que nubló el alma de un muchacho lleno de vida y de interrogantes. La España de entonces, absolutista, era un insulto constante para sus ideas liberales. Agobiado por la vida que se veía obligado a llevar en Sevilla, consigue una licencia temporal de las autoridades religiosas y a sus 30 años marcha a Madrid en busca, según él mismo escribe, de una pobre sombra de libertad. Allí se pone en contacto con las ideas ilustradas. En 1808, la entrada de los franceses en Madrid le hará volver a Sevilla, donde adquirirá gran importancia como periodista político. El Alcázar de Sevilla fue, en tiempo de Blanco, un centro muy importante para la vida social y política de la ciudad. Aquí se instala la Junta Central en 1809, cuando llega procedente de Madrid. Cuando llega la Junta Central a Sevilla, Blanco se incorpora inmediatamente a sus tareas. En efecto, con la Junta Central venía Quintana y sus amigos de la tertulia patriótica de Madrid. Y a Blanco y Antillón, miembros de aquella tertulia, le encargan la redacción del Seminario Patriótico. El Seminario Patriótico de Sevilla es un periódico muy singular, porque por primera vez en España, en un periódico que lee la gente, que comenta en los cafés de la época, se van a hablar de las ideas políticas que han venido de Francia. Se va a hablar de la libertad política, se va a hablar de la igualdad de los españoles ante la ley, se va a hablar, sobre todo, de la soberanía popular. Y se le va a decir a la Junta Central algo muy importante, que cuanto antes debe reunir las Cortes, porque la función de la Junta Central no es solamente sustituir al rey durante su ausencia de España, sino sobre todo crear una España nueva, echar a Napoleón de España, pero también echar la esclavitud, echar el antiguo régimen. Poco o nada me importan las fechas históricas. Antes bien, por los malos ratos que me han dado durante el curso de la vida, procuro borrarlas cuanto antes de mi memoria. Ni siquiera he tomado en las manos un solo libro de los que contienen la historia de mi ciudad latina. ¿Qué más libros que el Alcázar? Para mí, era aquel un sitio de encanto. La sinceridad con que Blanco expone sus ideas le costará cara. Sus opiniones, de nuevo, no gustan a las autoridades. Marcha a Cádiz y su idea de irse a Inglaterra, país al que consideraba el paraíso de las libertades, se hace por fin realidad. El deseo vehemente de dejar España y vivir de mi trabajo en un país libre se me proporcionó cuando las tropas de Napoleón entraron en Sevilla. Tanto tiempo demorado de escapar a la tiranía religiosa bajo la que gemía. Pretextando que no me sentía seguro en Cádiz, arreglé en cuatro días mi partida a Inglaterra. Sabía que era para siempre. El corazón me duele al recordar la última vez que vi a mis padres. Unas semanas después, estaba en estas oligas. En Inglaterra, a los 35 años, José María Blanco y Crespo traduce su apellido y pasa a llamarse Blanco White, un nuevo nombre para su nueva vida. Heme aquí, resucitado en un abrir y cerrar de ojos. Heme aquí, en Inglaterra, no en sueños como otras veces, sino rodeado de mil objetos que me aseguran contra toda ilusión. La lengua de la libertad resuena en mis oídos y ya respiro bajo la protección de sus leyes. La Inquisición, el gobierno que la sostenía, la errada opinión pública, eco de las máximas de entrambos, tres monstruos que habían hostigado mi alma hasta reducirme a una especie de delirio. Todos quedan del lado de allá del mar. Pero su euforia ante la libertad recién conquistada en su nueva patria se contrarresta con una cierta sensación de desarraigo. Sus primeros años en Londres estarán centrados en la publicación de su segunda empresa política, el periódico El Español, que tendrá gran influencia en Latinoamérica, ya que desde él se apoya la independencia de las colonias. Desencantado por el cariz que toma la situación política en España, tras la llegada del absolutismo con Fernando VII, Blanco decide hacerse inglés y anglicano. De hecho, revalida su ordenación sacerdotal en la iglesia de Inglaterra. Cada vez más, Blanco necesita conseguir un reconocimiento social del que ha carecido desde su llegada a Inglaterra. Tras pasar un año en Oxford, de nuevo volverá a Londres y esta vez empezará a conocer gente influyente, como los Christie's o los Holland, cuya casa frecuentó. Comienza para Blanco una etapa dorada. Escribe las cartas de España y se da a conocer como escritor inglés. Sus poemas serán elogiados por los más conocidos poetas románticos como Coleridge y escribirá en las más prestigiosas revistas londineses de la época, hecho que para un extranjero era considerado como un gran honor. Su defensa de la religión anglicana le hará merecedor del título de honoris causa por la Universidad de Oxford y a esta ciudad se trasladará, dispuesto a disfrutar de las mieles de su éxito, en el Oriel College, la institución universitaria más prestigiosa del momento. Estamos en el corazón de Oriel College, en la Universidad de Oxford. En estas paredes se encuentran los retratos de muchos de los amigos que tuvo Blanco. Él llegó a Oriel con la intención de pasar aquí el resto de su vida. Por fin tenía el hogar y la compañía que tanto había deseado. Pero Oxford no resultó ser lo que Blanco imaginaba. Él pensó que venía a un lugar de ideas protestantes y liberales, pero no fue exactamente así. Oriel estaba empezando a dividirse entre los antiguos liberales y los más jóvenes, como John Henry Newman, que abogaban por una cristiandad más cercana al catolicismo. De nuevo se encuentra a Blanco White desencantado e incómodo al tener que elegir. De nuevo siente la necesidad de huir de un lugar donde no le comprenden. Una oferta de trabajo le llevará a tierras irlandesas. Allí, otra crisis religiosa lo llevará a dejar el anglicanismo para adherirse a un cristianismo prácticamente a confesional, como es el de la Iglesia Unitaria. A los 60 años de edad se va a vivir a Liverpool, donde llegará a la maduración definitiva de su heterodoxia. No deja de estudiar y profundizar en la teología y la filosofía. En estos últimos años vuelve de nuevo sus ojos hacia España y vuelve incluso a escribir de nuevo en su idioma materno. Los seis años que Blanco pasó en Liverpool, los últimos de su vida, no fueron nada fáciles porque vivió solo, humildemente, estaba enfermo además, lo cual no le impidió hacer muy buenos amigos entre los unitarios. Amigos que cuando su estado de salud empeoró lo trajeron aquí, a Greenbank House, donde murió hace 150 años. Si de la vida de Blanco White bien podría escribirse una novela, su obra no resulta menos interesante. Pocas veces encontraremos en la historia de la literatura una identificación tan clara entre vida y obra. Sus cartas de España y cartas de Inglaterra describen a la perfección los ambientes donde vivió y en su autobiografía nos descubre, a modo de confesión, sus más íntimas dudas y opiniones sobre la religión y la política, temas que ocuparon la mayor parte de sus pensamientos. Los numerosos artículos que publicó en el Semanario Patriótico y en el Español demuestran una clarividencia difícil de encontrar entre sus contemporáneos. Creo que si se hubiese conocido el pensamiento literario de Blanco, el rumbo de la literatura española habría cambiado. En lugar de caer en esta pobre imitación del pobre romanticismo francés, habríamos podido entrar en contacto con el genio romántico de los autores ingleses. Pero en España su obra permaneció totalmente desconocida, fue censurada de la forma más radical, es decir, no se le tradujo al castellano. Sincitán, no se le traducción. Conceal'd within thy beams, O sun? Or who could find, whilst fly and leaf and insect Stood revealed, that to such countless orbs Thou mad'st us blind? Why do we then shun death with anxious strife? If light can thus deceive, wherefore not life? Un hombre, una obra y una leyenda negra mantenida durante demasiado tiempo Pero nunca se vio a un hereje tan religioso ni a un anti-español tan patriota Como nunca hubo un escritor cuya obra figurara en los anales de la mejor literatura inglesa, siendo español Un hombre, una obra y una leyenda negra Un hombre, una obra y una leyenda negra Un hombre, una obra y una leyenda negra Gracias por ver el video.